La Cámara Aquí los obreros de la metalúrgica han hecho una barricada y han encendido feo de inhibir la acción de los gases lacrimógenos. Los distintos gremios se han distribuido en distintas partes de la ciudad de Córdoba y siguen estallando las bombas de gases lacrimógenos. Por las calles laterales arrojan piedras y este es un espectáculo habitual ya a esta hora en la ciudad de Córdoba de tomar a su cargo el control de la misma. A 20 cuadras en línea recta del centro de la ciudad de Córdoba. No tengo... No tengo ninguna manifestación. Perdón, muchas gracias. Los soldados esperan órdenes para acercarse al centro de la ciudad. Y su objetivo es alcanzar el centro. Avanzan por la calle Olegario Correa en dirección hacia el centro. Estamos en el centro de Córdoba. Los grupos de civiles, los huelguistas, se producen hasta aquí. Los poblados esperan un vehículo. Asiago por el centro de la ciudad de Córp lFA y siguen estallando el centro. Os cinco delgadores se duejem... ...d permanenten a cada una de las universidades, se derivan a las condiciones deこれは no hubieras. Y también es un pedo donde la ciudad de Córdoba y jagupertocen. Gracias. 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 Gracias.